y que me imagino que todos los equipos tendrán ese interés por estar ahí, así que muy importante para todos ellos ganar hoy para intentar asegurarse ese top 3. Vamos ya con ello, recordemos que este es el último partido de la jornada 6, partido aplazado, que lo jugamos en el día de hoy, Vodafone y Aya Sakademi contra Movistar Radio, vamos a revivir esa gran final de la Superliga Orange, solo que con las academias, de momento ya sabemos que a Karakal le gusta mostrar mucho un estilo de draft un tanto extravagante, un tanto exótico, así que a ver qué se quiere sacar ahora aquí el support y a la vez coach del equipo y a ver qué es lo que tiene también entre manos el equipo Movistar Riders, de hecho estamos viendo, si te fijas, el Van de Wook, algo que no quieren dejar a Manolete, algo que a lo mejor incluso podríamos haber tenido en el día de hoy, vamos a ver qué de todas formas se deciden sacar, recordemos que en la última jornada, Totoad, Yes, se sacó una Katarina de la posición de la de Carri. Sí, sí, tengo muchísimas ganas de ver en alguna jornada ya por fin a ese Wook on de Manolete, ¿no? Se habla mucho de él, él mismo dice que tiene muchas ganas de jugarlo, pero al final cuando queda abierto no lo piquean y cuando no, pues es que directamente está baneado. Va a ser first pick de Syndra para el conjunto de Giants, no podemos descartar que no la acabe jugando incluso hasta Manolete, ya sabemos cómo es este equipo, puede acabar haciendo un poquito lo que quiera con los flex, pero sí que es verdad que es un campeón que históricamente siempre se ha asociado mucho con Zellin, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, ya sabemos que además Yes también estuvo en la posición del carry central, así que podrían jugarla, y cuidado porque se sacan el bardo, bardo con Ziggs, que podría ser la bowling del conjunto Movistar Raiders, a ver si es que la chisada no la tenían preparada ellas. Parece ser que van a jugar aquí con Graves, recordemos que ya también lo jugaron además ese dúo mid-jungla de Ziggs con Graves y Zellin con Makai, así que sí que es cierto que ahora sí estás quitando un poco de prioridad a lo que viene a ser ese flex pick de Syndra, ya que yo creo que también, sí que es cierto que puede estar jugando todavía con que ese Makai podría ser la top, y que, bueno, Zellin también puede jugar ambos jugadores, sí que es cierto que podría ser como support, vamos a ver si finalmente vamos a jugar hasta lo que da Caracal, solo recordamos que ya hemos visto este dúo mid-jungla con Graves y con Makai de la mano de los gigantes. Sería raro, ¿no?, que flexearan tanto al Makai, pero al final yo creo que este equipo ya nos ha dado muchos antecedentes para no atrevernos, ¿no?, asegurar a dónde va a ir cualquiera de los campeones, ¿no? Así que todavía vamos a dejar en el aire a dónde van a mandar los chicos de Allianz a estos campeones, asegura el conjunto de Riders también, a esas se juegan en este caso para Widowmaker y un Movistar Riders que cada vez está saliendo un poquito más de lo estándar, ¿no? Yo creo que empezó siendo un equipo que sí que parecía de jugar el ABC del LoL perfecto, ¿no?, que tampoco te iba a sorprender demasiado con los drafts, sí que tenían algún pico un poquito más extraño por ahí, pero es que de momento vamos a ver ese bardo sin saber a lo que te vas a enfrentar, estando un campeón como Tran del Abierto, vemos también esa Sejuani, ¿no? Yo creo que es un equipo que está evolucionando también a intentar buscar cositas un poquito más extrañas, porque es verdad que Make, pues al fin y al cabo, creo que le ha gustado siempre este bardo, es un jugador que, no vamos a decir que sea OTP, pero diría que incluso si no recuerdo mal su avatar de Twitter, es precisamente un bardo, así que parece que por fin van a atreverse a darle algo que no sea ese Brown. No, sí que es cierto además que el bardo de Mac que ha estado precisamente baneado en las jornadas anteriores, que se ha jugado además la polenquera exactamente la misma, Raziel con Aphelios, Mac que con bardo, de momento sí que es cierto que Aphelios está abierto, pero están jugando todavía con ese flex de Ziggs, nos van a sacar una Irelia, cuidado, porque podría ser para Hydra, exactamente, y también para Marky, así que desde luego siguen jugando con los flex, a ver finalmente qué quieren quitar. Nos muestra aquí Jess este Aphelios, así que podría ser ese finalmente Maokai para la posición de support o la posición de top, vamos a ver finalmente cómo se queda y bueno, van a quererse asegurar ese Blitzkran, así que Maokai te diría que no va a ser support, Maokai o es top o es mid. Pues sí, vamos a ver lo que acaba pasando, de momento parece, salvo sorpresa mayúscula, que Karakal va a jugar este Blitzkran, lo habíamos visto mucho con Tarek, había repetido bastante, también con el set en esas últimas jornadas, y hoy parece que se va a traer con ese Blitzkran y vamos a tener, en principio, el Maokai para Manolete. Bueno, yo creo que finalmente sí que va a haber un poco de Karakaldraff. Maokai para Manolete, bueno, o podría ser ese Jaxx, para Manolete, y Maokai al carry central y una bolín de Seagran con Blitzkran, así que... Supongo que será Maokai medio y Jaxx, supongo que será así. Entonces, Manolete, vamos a ver, con un perfil carry, a ver si finalmente Manolete se saca el carro, sí que es cierto, que enfrente va a tener a Marky, Marky para muchos el mejor mid laner de aquí, del Nexon, como ya se pudo ver ayer en La Calma. Y finalmente van a cerrar el draft con Gunplan, ya sabemos que es un campeón de weak side, que te funciona bastante bien, que puedes mantener la distancia con el rango, gracias al parlamento, también gracias a, bueno, a la pistola que tiene esa Q, y sabemos que es un campeón que no le viene nunca de todo mal a manos de Marky, sabemos que también le pertenece mucho a su estilo, y finalmente va a ser esa Irelia para Hydra, justo lo que comentábamos, recordemos que Hydra ha estado siempre jugando estilo de campeones, sobre todo asesinos, pero también incluso ha jugado muchas Irelias, así que vamos a dejar de ver ese Hydra que está moviendo, que prácticamente lo llamaban muchos, o lo apodaban como el Hydra Reformer, porque ya empezaba a jugar esos magos de control, Champion Pool, que prácticamente no está moviendo, y de hecho la entrevista lo decía, de que es que ha tenido que cambiar su Champion Pool por completo, que hacía ya prácticamente meses que no tocaba asesinos, vamos a ver ahora a este Hydra con a manos de una Irelia, a ver qué tal se le da, desde luego, enfrente a priori, va a tener un Maokai, otra vez vamos a tener esa pareja de Graves con Maokai, a ver si funciona, porque desde luego, si no me equivoco, creo que es hasta le funcione a Vodafone a Irelia, esa jornada. De hecho, la única victoria que tiene el conjunto de Irelia fue precisamente con FedEx echándose el equipo a las espaldas con ese Graves, contando por supuesto con Zellin, que le habilitó bastante, al final esas kills que permitieron que Irelia se abusara en esa jornada de Kismata que jugaba Corkinakel entonces, y bueno, a partir de ahí consigieron hacer ese efecto de bola de nieve, que al final Graves pues es un poquito también lo que te puede llegar a ofrecer, un campeón muy de la LPL, al fin y al cabo no lo hemos visto tanto en otras regiones como sí que por allí, incluso también en Corea creo que ha asomado un poquito, pero bueno, yo creo que es un campeón que se ajusta perfectamente al estilo de Zedex, al final es un jugador el jungla francés del equipo de Giants que sus campeones más jugados, en este caso Graves que repite y por supuesto también es a Kindred, pues sí, de hecho ya lo estamos escuchando y vamos a entrar directamente en la grieta del invocador Vodafone Giants que va a jugar en este lado azul Movistar Raiders que ahora en el lado rojo recordemos que este es el último partido de la jornada número 6, después de este partido arrancaremos con la jornada número 7, partido aplazado entre ambas academias que de hecho ambos conjuntos, ambas organizaciones llegaron a la final de la Superliga Orange, como bien apuntábamos, de Daisy Stelling que sacan el combo que les funcionó que finalmente les dio esa única victoria que tienen ahora mismo en el marcador, una victoria, cuatro derrotas, vamos a ver si consiguen su segunda el día de hoy, primera de momento de incursión que hacen en la jungla rival para colocar ese guard en el buffo red y también un poco tener controlado sobre todo a Widowmaker con Sejuani, así que es cierto que en la última jornada le vimos a Widowmaker con este Rengar, no le salió muy bien, entonces hay que decirlo, veremos a ver qué tal está con Sejuani. Con un campeón un poquito más tranquilo, al final para Widowmaker este seguro que sí que lo ha podido entregar un poquito más porque recordemos que él mismo decía que prácticamente no recordaba del todo bien cómo funcionaba el campeón, pero bueno, a veces los jugadores que tienen estos pálpitos sintió en el pecho un ardor que le venía aquí como un poco obligando a jugar ese Rengar, se la jugó y bueno, pues por lo que sea nos salió del todo bien. Aquí vemos a Cdx empezando y en solitario en el bufo rojo es una de las cosas positivas que tiene este campeón y es que no vas a perder tampoco demasiado la vida aunque sí que es cierto que lo ejecutas un poquito lento, estamos viendo aquí cómo plantea precisamente por ese invade precisamente del conjunto de Giants, tenían visión también de ese Grave, sabían que estaba aquí, de hecho aquí Widowmaker va a limpiar ese guardián que se va a plantear precisamente esta jungla vertical aunque parece que Widowmaker va a empezar directamente por hacerse primero estos picuchillos. Claro, sí que es cierto que no tenían información de Caracal, sabía que había dado todo así que ha preferido dejar ese bufo rojo mientras tanto que se está aprovechando todo esto es Cdx, que si te fijas ha robado ya el bufo rojo ha robado también los Crux, Chejuani que va a tardar un poco más porque ha perdido un poquito más de tiempo así que esto le puede dar un poco de tiempo más a este Cdx veremos a ver si la consigue aprovechar. No sé si se va a poder hacer el rojo, es que yo creo que es que ese es un problema porque sí que es cierto que Makai es bastante fuerte en sus primeros niveles y que Hydra tampoco puede hacer mucho más entonces teniendo en cuenta que incluso Blitzkamp podría rotar no vas a querer forzar mucho parece ser que si te fijas Jess se ha caído la partida así que tenemos algunas problemillas con la fusión pero bueno que la arreglaremos en unos segundos y de momento vamos a analizar un poco lo que ha ocurrido sí que es cierto que si te fijas invadía a Cdx se lleva el bufo rojo se va también los crux se echaba para atrás para farmearse su jungla y lo único que le ha quitado creo que ha sido el picuchillo grande y uno o dos picuchillos no lo hemos podido ver bastante bien con el espectador pero sí que es cierto que esto lo hace aposta para que los picuchillos no se reseten para que también pierda un poco de tiempo en su jungla y que lo obligan a farmearse esos 3 o 4 picuchillos que tampoco ha dado mucha experiencia pero que te obliga si quieres resaltar ese campamento entonces sí que es cierto que Widowmaker lo ha hecho por eso pero lo más importante es que mantiene su bufo rojo que se lo va a poder otra vez a farmear así que de momento ventaja de tiempo y de farmeo para Cdx es verdad que al final cuando jugas con un mago en bond como podía ser en este caso Syndra más o menos tienes esa facilidad para contar la oleada eso permitía que Karakal empezara a entrar en la jungla amenazara con ese Blitzcrank y eso ha hecho que llegado el momento Widowmaker haya decidido no llevarse ese bufo rojo va a empezar con un poquito de desventaja no creo tampoco aunque sea un drama ni mucho menos para ellos pero desde luego que sí que favorece un poco la situación al conjunto de Giants en este primer inicio con jungla vertical yo creo que Cdx en este tipo de situaciones en las que va a poder powerfarmear más o menos tranquilo tendrá además acceso claro a ese carril central yo creo que es un poco lo que ya demostró que le gusta hacer muchas veces tener como decía también muchas veces Manolete le gusta tener un personaje con CC en medio para que pueda habilitar ese tipo de gankeos incluso también en la bonding como en este caso tienen al Blitzcrank así que yo creo que sí que se están dando un poco mellado los ingredientes para ver a ese Cdx Superstar hombre desde luego otra jornada que pinta bastante bien sí que es cierto que llevamos muy poco tiempo de partida pero el inicio que tampoco se puede pedir mucho más al jungla francés desde luego que lo está haciendo muy pero muy bien aquí Cdx el jungla de Vodafone ya saca de mí y bueno pues a ver qué tal es a la partida así que es cierto que como están moviendo Caracal creo que lo ha hecho bastante bien con esa rotación para cubrirse todo ese UFO rojo que era lo que quería y de hecho lo ha conseguido así que a priori va a tener un poco más de ventaja ya sabemos que bueno Zellin tampoco va a poder mucho más con Ida en el carril central sí que es cierto que pues a priori Irelia tendrías que respetarle bastante pero Irelia también tiene que respetarle a ti sobre todo cuando esté Cdx rondando ese carril central sabemos que le gusta mucho aprovecharse de este dos parados en el carril central de hecho ya lo estuvimos viendo en esas jornadas pasadas cuando a Cdx fue bastante bien y de hecho se fedeó con Grace una auténtica locura que acabó carrileando pero la cosa es que si te fijas ahora tienes un plan totalmente diferente o bastante diferente a lo que tuvimos en esa jornada tienes si te fijas a una Cinderella Balling que sabemos que bueno vas a jugar Grace vas a jugar Mokai quizás te falta un poco de daño mágico así que bueno la aportas con esa Cinderella Balling que como salga bien cuidado con su definitiva y no solo eso sino que si la partida se te va al late cuidado con Malolete porque al split pull o si no sabemos que Jax aún así cuando tenga ya 3-4 se va a empezar a partir la cara cuidado con Malolete porque va a dar mucho miedo mucho miedo y no va a haber nadie que le intente parar sí que es verdad que al final Gunplan tiene esas naranjas para quitarse el stun que con un barril de lejos te puede quitar bastante vida creo que más o menos puedes aguantar si no te quedas muy por detrás con los barriles yo creo que puedes tener limpieza de oleadas siempre tienes ese pequeño bonus un salvavidas entre comillas que puede ser la ultimate también para limpar una oleada entonces creo que tampoco es el mejor enfrentamiento posible para aprovechar el split push por parte de Manolete de todas formas sí que es verdad que muchas veces yo creo que Manolete peca en este tipo de partidos lo mismo cuando jugó Calista con juntarse mucho con el equipo entonces no me extrañaría que no veamos un Jax tan puramente split push porque al final el jugador muchas veces nos ha demostrado que tiene ese estilo de intentar tener un poquito también algo de impacto en la Steam Fight recordemos como decía esa Calista creo que no sé si fue la segunda jornada o muy al principio de la liga donde es verdad que se enfrentaba al malfite de Audax no estaba siendo capaz de ser efectivo o del todo efectivo en el split push y sí que tendía mucho a juntarse con el equipo no sé si en esta ocasión veremos algo parecido con él sí de hecho otra persona que la apuntaba era Caracal ese review que precisamente decía que bueno tenía que todavía Manolete que poco a poco encoger sinergia porque precisamente decía Caracal que es que había puntos en los que Manolete se quería acercar a los jugadores y lo que tenía que seguir haciendo entonces hay a veces como que todavía es un poco lo que tú dices no es acompañar con el equipo de saber cuando tienes que pelear con el equipo saber cuando tienes que seguir haciendo split push yo creo que obviamente poco a poco de hecho ya lo estamos viendo que Manolete está cogiendo mucho más esa sinergia que requería también el coach y su por a la vez de buena fuñesa que de mí pero desde luego que iba a tener bastante peso con este Jax y a priori creo que podría ser quizás cuidado una de las partidas en las que veamos a lo mejor el CDX que siga siendo el líder pero que vaya apuntando otro jugador a ser ese segundo líder ese segundo capitán del equipo es verdad que vamos a tener un enfrentamiento en Boden un poquito extraño vamos a tener dos magos como son Syndra y Ziggs así que yo creo que el enfrentamiento en ese sentido va a ser cuanto menos curioso pero sí que yo creo que sobre todo el conjunto de Giants tiene mucha capacidad de hacer bastantes nobles sobre todo con ese Graves como comentábamos que ya ocurrió en aquella jornada en la que por fin conseguía el conjunto de Giants ganar lo mismo con el Blitzcrank que cuando va por delante es cuando realmente puede destacar y también vemos que Manolete de momento no está respetando demasiado a Marky porque de hecho sabiendo que hay jungla vertical que no puede en este momento Widowmaker apoyar a ese Gunplan está metiendo toda la presión del mundo a pesar de que a nivel de Traves pues sí que puede estar sufriendo un poquito sí sí que es cierto que cuidado con Gunplan ya lo hemos dicho en los primeros niveles podría jugar bastante fácil con ese rango con esa Q no debería tener ningún problema este Gunplan y de hecho bueno pues ya lo estamos viendo como Cdx finalmente está farmeado también en su UFO Widowmaker ya que sube a nivel 3 ambos que intercambian esos escurrizos o no sé que el de la zona superior de mapa o el de la zona inferior y vamos a ver porque Widowmaker parece ser que de nuevo se quiere meter en esa jungla a lo mejor que iré a buscar el primer gang de la partida este lane que ya está un poquito más estocada y la metiendo mucha presión en lo que quería también para darle un poquito más de espacio y parece ser que finalmente sí que se va a quedar a priori este UFO rojo la rotación de Make también que es bastante buena para apoyar de nuevo al jungla de Movistar Raiders lo van a ir a cambiar por los picuchillos y cuidado porque a lo mejor podrían buscar un gun de 3 contra una línea central más que parece ser que finalmente se va a ir para abajo así que no van a querer buscar desde luego bueno sí que es cierto que veíamos como a partir de la pausa no a lo mejor te la salió un poquito mal para atrás y cuidado porque podría llegar aquí el primer ganqueo de hecho y la pivota bastante bien con el minion llega bastante esos ataques que finalmente no va a poder encontrar nada está bastante tocado con Graves así que han preferido echarse para atrás y cuidado porque por ahí se va a flashear directamente qué bonito así es el Stump va a acabar muriéndose la primera kill que se la va a quedar maque muy bien con esas cadenas cósmicas porque finalmente a pesar de que flasheaba Cedais flasheaba tarde y el Stump se lo comía igual con la pared y va a acabar muriendo jungla de Vodafone Giants noticias malas para los gigantes este sí que es uno de los motivos por los que ya veíamos que se podía prever después de ver tanto manejo al bardo de maque que realmente es un peligro este jugador con los romeos se entiende por lo que parece muy bien con Widowmaker y veíamos que Raciel estaba muy tranquilo en bot ha podido limpiar la oleada sin problemas aquí vamos a ver el olín por parte de Manolete que consigue limpiarse ese CC pero le va a partir la cara ojito porque todavía tenía el salto le va a forzar el destello creo que se ha pasado un poquito de listo ¿no? Marky que ha forzado más de la cuenta todavía no había baqueado de hecho tenemos aquí a Caracal que podría intentar darle un buen susto pero bueno tiene a Cdx para cubrirle así que no debería tampoco tener ningún tipo de problema la rotación que era bastante rápida de Cdx porque si no se podría estar metiendo algún peligro el support y fíjate hasta dónde ha llegado va a ser una partida de support runners minuto 5 en la partida y Caracal y la top lane ahí está con el nivel 3 chico humilde se va a quedar bastante por detrás de hecho a nivel de experiencia pero bueno parece que al menos por ahora Jess puede aguantar en ese carril inferior aunque claro triple Doran en manos de Raciel creo que va a meter una presión brutal de hecho fíjate que va a ser ya segunda placa para ellos tiene que volver ya para la zona Caracal porque insisto nivel 3 se va a quedar muy por detrás fíjate toda la oleada gigantesca que ha perdido es verdad que esto favorece a Jess por supuesto porque va a conseguir el nivel 6 muy pronto pero claro el que lo va a pagar caro es Caracal si Caracal y no solo él también manolete fíjate en farmeo le empiezan ya a sacar bastante minions a este gunplan así que cuidado con el doble de Rodafone que como si iba perdiendo far se va a echar para atrás y el problema es que justo que tú decías Jess tenía que gastar muchas habilidades para intentar limpiar rápidamente esa wave para sobre todo evitar ese dive que te puede llegar con algunas cadenas cósmicas de este bardo también con algún nuevo doble de Raciel que te obliga a saltar hacia tu zona cuidado porque Movistar Riders va a empezar ya desde luego la conexión que está funcionando bastante bien ya lo estamos viendo no solo consiguen ellos la primera kill de la partida la primera kill para su equipo sino también que a lo mejor van a querer buscar este primer dive un cuidado con este gang se flasheaba pero no se vía para nada que buena se dice stun miranda nada de cañones se fue la vanguardia que no ha sido para nada otro stun que bien la acaba de hacer bardo cuidado con celo y la W perfecta prácticamente ha sido como un inset y va a acabar muriendo la kill se la van a dejar a Raciel ambas kills dos kills que se lleva ahora sí el AD carry y desde luego estos son otra vez malas noticias para Vodafone Giants cuidado porque Raciel si el CIG se empieza a fedear bueno y fíjate Manolete que se tiene que ir por los pelos cortaba también hasta incluso el destello el top player de Vodafone Giants cuidado porque Manolete no le está pasando nada mal y está moviendo un Vodafone Giants que si te fijas están minutos siete y medio de la partida y ya van dos K por detrás lloro se les empieza a complicar la vida pero veíamos mientras tanto como Jess conseguía kill a solo kill encima de Raciel Raciel que se ha tenido que dormir bastante porque tenía disponible el destello no sé si es que le ha sorprendido con el daño del ultimate damos por hecho que sí pero bueno en cualquier caso si no te mete el stun no debería haber podido tener el daño para acabar con la vida de Raciel no sabemos exactamente qué es lo que ha pasado pero el hecho es que acaba de matar y es al tirador del conjunto de Movistar Raiders en solitario sí noticia muy buena porque además da bastante aún así que esa ventaja que se va a llevar precisamente JessQ y es también lo que decíamos vamos a ver si a lo mejor no vemos otro capitán otro líder en el equipo de Bodafonja y de Sakeimi desde luego sí que es cierto que se ha empezado mal a priori sí que es cierto que conviene empezar bastante bien con este campeón sobre todo para aportar ese año que sabemos que como salga feado Grace va a hacer y de hecho ya lo hizo en esa jornada cuando lo estemos viendo a manos de ZDX van a llevarse también otro objetivo más de momento 2 de 2 se llevan el Aldo se llevan el dragón Bodafonja que sí que es cierto que tampoco creo que estaban las labores de pelear y vamos a ver porque sí que es cierto que Jess va a rotar para la línea superior va a intentar defender esa torreta que mientras tanto pues que no corre a decir porque está metiendo mucha presión en la torreta de Tier 1 está rotando también el Domeker de hecho va a tirar el Aldo así que vamos a ver si no cae de hecho la primera torreta de la partida esto que incluso podría forzar algún dive nivel 5 para Widowmaker nivel 7 ya para Jess cuidado porque hace bastante años le van a forzar el flash a Caracal eso sí que sí se echaba ahora para adelante el gancho que era bastante malo la torreta que va a acabar cayendo finalmente torreta de Tier 1 primera torreta de la partida que se va a llevar el equipo de Movistar Riders aunque me extraña porque no sé si es que se ha bugado el espectador porque de momento no se la han dado no, no sé ahora, ahora acaba de saltar vale, ha sido un poco raro ha tardado como en dársela y no lo estaba viendo el todo bien pero vale de todas formas como Widowmaker consigue ya prácticamente llegar al nivel 6 vamos a ver si puede empezar a tener también un poquito más de impacto de momento Zedix que no está extiendo todo lo efectivo que había sido en aquella primera partida con Graeus es verdad que Hydra está haciendo también un muy buen trabajo en este carril central de hecho hay que optar directamente por esa primera parte del chaleco de Zarzas tratar de limitar de alguna manera esa curación de Hydra porque ya sabemos que desde ese primer buff bueno ese último buff que recibió la hoja del rey en este tipo de matchups Irelia le puede acabar siendo muy pero que muy beneficiosa a la hoja del rey en el momento que la tenga completada si ya sabemos que esto te favorece mucho en esos trades uno para uno así que prácticamente es ítem obligatorio para intentar además bajar estos tanques y mientras tanto Racial que está bastante cómodo en la partida 90 minutos en el minuto 10 muy bien este Tix y lo más importante es que se va a dos kills y cuidado con el dispersar los débiles ese que era bastante bueno tiene que llegar a la ayuda Make vamos a ver si puede seguir aquí la jugada la prisión glacial que era bastante buena cuidado con ese estilo maleable porque a lo mejor han podido incluso hasta trolear pero le va de igual porque va a llegar la bomba de Tix se queda muy tocado ya que Jess también forzaba con esa definitiva Racial que va a acabar sobreviviendo y cuidado porque ahora a lo mejor incluso podrían sacar otra kill se van a encontrar aquí Tedesck intenta hacer lo imposible llega el final guardia hace muchos años va a tener que flashear a través del muro porque si no posiblemente iba también a acabar muriendo el jungla contra este Hydra en este match que hemos tenido un poco en la jungla del lado rojo del equipo de Vodafone y mientras tanto fíjate el pokeo que está haciendo Tix que ya empieza a hacer pupita y Tedesck que claro no tiene resistencia mágica sufre bastante ante el pokeo constante de los dobles de la Q de la E y bueno porque no tiene la definitiva que si no ya ni te cuento veamos como se pasaba también por la zona Widowmaker no va a poder hacer tampoco nada por ahí de momento todo lo que sea pasa el tiempo yo creo que va a estar muy como el conjunto de Raiders cuidadito aquí porque puede haber problemas veamos como pueden acabar cazando a todo el mundo Cix que se va a llevar la primera aquí la segunda que va a ser en este caso para Maki y esto que es un desastre para el conjunto de Vodafone y Anzakaevi porque Yes también parece bastante condenada cuidadito aquí Hydra que podía estar en problemas llegaba también Zelin y acababa finalmente muriendo la pobre Yes a manos de Hydra que se va a llevar la primera de la partida para él y de hecho la torreta le parece que va a recibir un duro costigo también 4 lleva ya Raciel y espérate avance retorcido viene también la garra de la naturaleza pero cuidado que no quiera continuar el equipo de Movistar Raiders parece ser que se van a echar para atrás 3 de los 4 integrantes del equipo de los Quinetes que estaban bastante tocados y lo que comentábamos 4 kills para Raciel 2 kills para Maki con este bardo que sobre todo a la hora de ramear y aguantar un poquito más en esos trades va a ser mucho mayor y cuidado porque ya empieza a hacer bastante pupita sobre todo este Zix eco eluden completado botas de hechicero también y es que ya da bastante miedo prácticamente junto con Ida todo un farra de la parte y es que lo único que se acerca quizás es Zelin pero es que Maki te da un poquito igual de que vaya fedado porque te va a faltar un poco de daño en el momento a la competición del equipo de Vodafone vamos a ver si pueden cazar aquí van a forzar ese flash de bardo se mete también en ese periplo va a quedar extuneado y cuidado porque es que por ahí te metías en la boca del lobo la kill que se la van a llevar va a acabar muriendo cara a cara por intentar perseguir destino maleable que veíamos que no impactaba finalmente sobre el integrante de Vodafone sobre Yes y ahora pues de momento sí que es cierto que la partida se le sigue complicando al equipo de los gigantes cuidado Toad porque tienen que reaccionar cuanto antes porque como siga cogiendo ventaja como se sigan llevando poco a poco kills va a ser prácticamente imposible remontar esto sí porque además hay bastantes campeones que cuando van por delante pueden ser muy opresivos es muy difícil jugar contra un Ziggs que va por delante va a estar metido de presión todo el rato además prácticamente nunca vas a poder acceder a torretas porque tiene muchísima limpieza de oleadas y sobre todo ya sabemos lo que es un campeón como Irelia cuando empieza a pillar kills veíamos ahí como Kassin de hecho se llevaba en la vida de Raziel que le gastaba hasta la definitiva y es de nuevo bastante agresivo ahora creo que también está notando el equipo de Vodafone que tiene que sacar algo con ese Blitzkan algún pick veíamos como lo intentaba de hecho pero no está saliendo del todo bien vamos a ver si intenta ser un poquito más proactivos a pesar de que ya veíamos como Caracal rapidamente intentaba romear en ese minuto 5 la partida nivel 3 para intentar sacar alguna kill sobre Mark y para dar un poquito más de ventaja a Manolete para cazar también está Sejuani que finalmente no iban a poder conseguir llevarse su vida pero de momento estamos viendo una partida bastante agresiva y sobre todo a mí lo que me gusta que tengamos ya acción desde los primeros minutos que no sea una partida aburrida de llegar a minuto 20 con una kill sí porque a mí me vendieron muy bien la LPL muchas kills el otro día había una partida y en el minuto casi 30 iban 0-0 o sea que yo creo que aquí en el nexo sí que tenemos eso garantizado muy poquitas partidas creo que en toda la liga ha habido una en la que no haya habido demasiada acción creo que fue la de Kawai Kiwis pero pero en el resto sí que hay bastante acción y más cuando juega ya hayan ojito aquí porque puede haber también cazada de hecho va a morir aquí Cdx 0-3-1 para él está claro que no está siendo la mejor partida para el francés no desde luego ya lo estamos viendo como bueno a pesar de que gastaba hasta la definitiva y todo para intentar privotar para intentar alejarse de ese bardo era imposible que Maki que se iba a quedar con otra que de momento es el segundo integrante toda la partida de los 10 jugadores que tienen más kills el support pero bueno también hay que decirlo que Racial de momento lleva 4 así que tampoco se puede quejar mucho la de Carré del conjunto de los jinetes el segundo heraldo que también se lo va a llevar el equipo de Movistar Raiders la diferencia de oro que es abrumadora en este minuto 13 muchísima diferencia en el marcador de oro y es que la partida está muy complicada y tiene que no sé sinceramente que podría hacer Vodafone espérate porque a lo mejor podrían forzar algo más y es que le intentaba forzar para que se fuera para atrás cuidado con Caracal el gancho quien era bueno pivotaba finalmente con ese periplo este bardo y espérate porque se va a lanzar para adelante el distrito maravilla que era bastante bueno Jess tenía que retroceder para precisamente evitar esta definitiva se va a tener que echar ahora para atrás finalmente no van a conseguir cazar a nadie los gigantes recordemos que todavía tiene este heraldo disponible vamos a ver si lo quieren gastar en el cartel central o en alguna otra línea vemos de hecho como yo creo que ya se ha fianzado la posición de riders en el mapa va a ser muy complicado de hecho que James pueda darle la vuelta a la situación al menos en los próximos minutos al menos hasta que consiga un poquito más de oro el pobre Manolete no tiene tampoco el mejor farmeado del mundo 0-0-0 para él va a ser como decimos muy complicado que pueda llegar a ser una amenaza pero te diría que ahora mismo me ha llegado Grace por detrás realmente es un campeón que no mete ningún tipo de miedo siempre que va Sindra Bot y tampoco saca ventaja pues acaba sufriendo bastante cuidado aquí que podría estar en problemas para utilizar el periplo mágico y ojo porque Cedric se ha podido meter en la boca del lobo 3 para 2 se va a llevar la kill también Caracal pero ahora el que está en problemas va a ser precisamente el propio Koach suporte del equipo que va a acabar aquí muriendo a manos de Hydra la partida que se está volviendo un poco loca pero no está llegando oro ya te digo mediado para el que realmente podría incluso llegar a carrilear la partida que es en este caso Manolete se veis que bueno se lanzaba justo con ese periplo finalmente si que es cierto que Caracal se iba a llevar la kill morían ambos suports pero no sé si te sale el todo rentable lo que sé que te sale rentable es este 10% de descuento que tenemos con el cupón juega desde casa para los portátiles Omen ya sabéis tenéis una amplia variedad justo debajo del streaming bajáis un poquito con la ruletita y ahí tenéis las imágenes le pincháis y veis ahí todos los descuentos que tenéis ya sabéis con el cupón juega desde casa que tenéis un 10% extra así que aprovecharlo para estas últimas ofertas que bueno sabemos que estamos en el confinamiento así que desde casa va a intentar aprovechar un poquito más vamos a ver porque están aquí pingueando el equipo de Movistar Raiders constantemente ese dragón infernal la grieta recordemos que se ha transformado en dragón de fuego pero finalmente se lo va a quedar va a dar igual segundo a dragón para ellos el primer dragón infernal que se lo quedan los jinetes mientras tanto bueno sí que es cierto que estamos viendo a Cedix que está dominando en farmeo a esta Sejuani pero claro el problema es que solo ha participado en dos kills mientras que Widowmaker ha participado en nueve de las once entonces de momento sí que es cierto que si te fijas en cuanto a experiencia están más o menos igual sí que es cierto que justo acaba de subir precisamente el jungla de Vodafone a este nivel 10 pero es que te está saliendo todo ser proactivo ir un poquito más por detrás y estar dando mucha ventaja es que si te fijas menos Marky que sí que es cierto que todavía no han muerto y que está jugando bastante cómodo dominando sobre todo en farmeo a Manolete los demás carries del equipo tanto Hydra como Raziel que te están aportando esa down extra 150 para el Millenial justo acá subiera 200 y 350 para Raziel Raziel además para muchos que se lo pregunten dirán qué raro porque sí que es cierto que quizás estos campeones o estos AP carries como lo queramos llamar en Sol 15 bueno esperate te lo cuento porque van a sacar el flash por flash filo a la vanguardia va a llegar también la definitiva la andana de cañones por parte de Gunplan se va bastante tocado cuidado porque le da mucho miedo y se vuelve a lanzar para adelante Marky que se veía bastante valiente cuidado destino maleable va a tener que forzar el flash se tiene que echar para atrás corriendo Bardo Manolete intentándolo y le daba la vuelta Manolete que no se achantaba Manolete hashtag Manolete buen condition cuidado porque no tenía ningún tipo de miedo es verdad que está un poquito solo en esta partida el resto del equipo que va a tener que intentar al menos defender este central porque bueno pues nada inhibidor open bueno bueno eso ha salido fatal porque fíjate dónde estaba Caracal dónde estaba Cdx de hecho no sé que van a querer forzar pero es que van a derribar hasta el propio inhibidor minuto 19 de partida estos son muy malas noticias están tiradas las dos torretas en el carril central las que te quedaban torreta tier 2 y la torreta inhibidor te tira el inhibidor y ahora vas a tener mucha presión constante en la línea central y lo más importante es que todavía no han derribado esa torreta tier 1 el equipo de Vodafone y Ajans Academy estos son noticias malas para los gigantes vamos a ver porque es que de momento parece ser que es que Movistar Raiders está muy bien repartido en el campo y a pesar de que Vodafone y Ajans busca esas rotaciones constante con Cedisky con Caracal y con Zellin para buscar alguna cazada algún pick no lo están encontrando creo que ha sido una jugada desastrosa para el conjunto de Ajans porque las matemáticas no salen mellados si había dos personas contra Manolete ¿cómo puede ser que el resto del equipo de Movistar Raiders retire el inhibidor y el resto de Ajans no haga nada ahí evidentemente ha habido algún tipo de error o fallo por parte del equipo de Ajans la jugada que no salía del todo bien y claro ahora te empiezan a invadir la jungla empiezan a denegarte absolutamente todos los campamentos e incluso ya Raiders empieza a tener una posición privilegiada para intentar acceder a ese Nashor de aquí a unos minutos ni que decir tiene que por supuesto los dragones ahora deberían ser mucho más accesibles incluso si aún cabe fíjate fíjate lo que zonea ya está Widome que era excelente que a pesar de que es tres niveles superior sabe que no puede basar y cuidado con Cedric porque no sé si va a querer buscar el flanco de hecho va a rotar rápidamente es muy buena esa prisión glacial tiene que gastar la goma pivota de nuevo el destino maleable que va a acabar finalmente pillando a este Cedex tiene que echarse para atrás el Eftun casi muy bueno por parte de Hydra va a intentar rotar se va a escapar finalmente el jungla francés a pesar de todo lo que intentaban de hecho gastaban bastantes recursos definitiva de Cix definitiva de Hydra también incluso hasta la definitiva de Widome que para llevarse la vida de este Cedex no va a acabar muriendo mientras tanto ya vemos aquí Jax intentando hacer labores de flip-pull el problema es que se va a vaquear no sé si van a querer incluso pelear el dragón viene también perdón el varón nasol para llegar el teleport no sé si van a poder robarlo cuidado porque viene la garra de la naturaleza está dando también manolete con ese teleport vamos a ver si finalmente quién se lo va a quedar cuidado porque podría acabar muriéndose de hecho el primero que va a ser va a ser bardo fíjate final guardia se tiene que echar para atrás se lo queda finalmente Widomecker va a utilizar el periplo vuelve para atrás que verá que va a hacer mientras tanto Hydra sigue pasando la escoba el stun que ha sido realmente malo intentaba echarlo para atrás Zelen que le decía no vengas a por mí échate de aquí definitiva de Raziel que no sirve para nada porque va a acabar muriéndose Hydra que se va a llevar un asesinato triple podría ser una cuadra Zelen que va a acabar matando finalmente a Widomecker está muy tocado se va a llevar la cuadra no va a ser la penta han muerto todos los integrantes del equipo de Vodafone y hay esto que se podría acabar aquí Movistar Raiders que tenía ganas de la revancha quería vencer la academia al equipo de los gigantes y de hecho ya lo vimos no pudieron ir a Superliga Orange lo van a hacer aquí en el nexo Movistar Raiders que aplasta a los gigantes pues ahí está efectivamente victoria para el conjunto de la academia de Movistar Raiders no va a haber sorpresas al menos en este primer partido de la tarde ya decíamos que venían como favoritos pero sí que ha habido momentos los que ya pues oye parecía que podía tener algo que decir con esos primeros minutos de la jungla vertical donde había dudas incluso de si el propio Widomemaker iba a ser capaz de llevarse ese bufo rojo pero es verdad que en el momento en el que ha empezado a moverse Make por el mapa se ha complicado bastante la situación no hemos podido ver tampoco esa versión superestrella de Zedix si es cuando realmente el equipo de Jans puede brillar más si Zedix está desactivado parece que es prácticamente imposible ver este equipo funcionar no desde luego ya lo estamos viendo creo que Vodafone ya tiene un problema como el jungla no salga por delante de hecho veíamos como lo intentaban de hecho lo hemos dicho hasta ese minuto 2 el tiempo y la ventaja lo tenía Zedix el problema es que Manuelet ha perdido un trade el Apolling también estaban perdiendo bastante presión de repente Caracal ha buscado esa rotación rápidamente para intentar matar a Marky no ha salido del todo bien forzaba mucho finalmente Zedix que iba a ceder también el buffo rojo a pesar de que lo habían recuperado ya que Widowmaker no se lo puede haber hecho con esa rotación también de Caracal ha sido un poco raro también yo creo que incluso del passing de Zedix creo que no ha sido del todo acertado creo que ahí en vez de volver a invadir si te haces toda la jungla porque recordemos que sí que el teto que todavía tenías ese buffo rojo que yo creo intuyo que Zedix no lo sabía porque si no lo lógico creo que era hacérselo para que no volviera a invadir para que no lo volvieran a quitar y tener más ventaja aún pues creo que ha sido un problema a partir de si te fijas rotaciones constantes de Marky con Widowmaker muy acertadas de hecho acaban sacando esa primera kill sobre Zedix y a partir de que haya muerto Graves otra vez que incidían sobre todo en ese carry central para ganar la presión Hidra que hacía lo mismo siempre sobre Zellin Zellin que no podía hacer otra cosa y sí que es cierto que creo que hemos visto ayer quizás un poco más carry con ese tema más carry pero es que era imposible es que se te fedeaba es decir si es que iba 5-1 en ciertos puntos de la partida creo que ha llegado también a ir hasta 4-0 entonces llegamos a un punto de la partida en el que por mucho que lo hicieras bien con Sindra el pokeo constante de Zedix básicamente porque tenía más oro y porque tenía más nivel te iba a acabar matando y ya lo estamos viendo que es que no ha dado tiempo ni siquiera que Jax llegara a ser efectivo en partida Sí, de hecho veíamos había un momento en el que sí que parecía que podía llegar a ser una amenaza incluso era el propio Hidra el que es verdad que iba bastante bien en la partida y que Manolete lo comentaba tampoco tenía un farmeo espectacular no había llevado tampoco ningún tipo de kill ni asistencia es decir a nivel de oro estaba en una posición bastante humilde pero sí que podía como veíamos con Hidra al final Jax que muchas veces en este tipo de duelos te ofrece este tipo de cosas y yo creo que de haber aguantado un poquito más el conjunto y no haber perdido tantas torretas realmente Manolete podría haber sido una amenaza al split push bueno vamos a verlo porque tenemos ya aquí a Manolete bueno Manolete la verdad es que hoy sabíais que tenías un rival duro era contra la quema de Movistar Raiders de hecho estamos viendo como otra vez intentabais sacar ese Graves con Mokai ese dúo que funcionaba de hecho que os dio finalmente conchaseis esa primera victoria en el Nexo esta vez no ha salido sí que es cierto que también hemos visto no sé si te ha parecido a ti quizás un poco descontrol porque veíamos a Caracal en el minuto 5 rotando por intentar esa kill en la línea superior finalmente no encajaba perdía muchos minions y es totalmente quedarse un poquito más por detrás en farm y finalmente que Cedis tampoco se fedeaba le cazaban y acabáis cediendo un poco la partida si te refieres a ese momento en concreto la cosa es que tenemos que intentar algo en el otro lado del mapa porque tiene una botlane bastante safe a lo que yo creo y el rom de Caracal creo que estuvo bien aparte de forzarle el flash a Gunplan era casi kill ese personaje sin flash es súper vulnerable y Jess lo hizo bastante bien en bot creo que ese no ha sido el main fallo de la partida pero la verdad que tenemos que hacer ese tipo de cosas porque siempre lo he dicho que hay equipos que juegan mejor a la PC que nosotros y nosotros tenemos que intentar alguna chiseada o alguna cosa que el otro le desconcentre la partida y a partir de ahí nosotros hagamos nuestro juego precisamente dices que al final yo creo que es un poco también la idea que tiene todo el mundo Movistar Raiders sí que es un equipo que en cuanto a juegos tardará de mostrar ser bastante fuerte pero hoy los hemos visto con una botlane de Cigsbardo un Maka moviéndose prácticamente por todo el mapa Hydra volviendo otra vez a esos asesinos o al menos personajes AD en medio no sé si os ha sorprendido realmente este planteamiento porque es verdad que se había alejado un poco de ese estilo durante esta temporada del conjunto de Raiders no, no me sorprende porque yo sé que son los 5 buenos jugadores y los 5 juegan de todo literal no hombre no se van a llevar una Soraka top que bueno que veremos a ver pero sí juegan de todo y la verdad que el draft contra ellos cuesta bastante porque son chavales que juegan todos los personajes o sea Hydra dices le puedes poner al asesino pero te puedes sacar un mago y liártela también o sea que ahí está la cosilla yo Manolete quería preguntarle también porque sabemos que además tenéis unas jornadas bastante complicadas un poco la mentalidad del equipo porque no es lo mismo afrontar solo un partido en el día que afrontar dos y más sobre todo después de saber que podéis venir de una derrota o de una victoria no se sabe pero imagino un poco también como está la mentalidad del equipo porque imagino que ahora no sé cómo habrá sido el ambiente pero imagino que la charla habrá sido vamos a olvidar este partido vamos a centrarnos ya en el siguiente duelo que es contra Arena que es un partido bastante complicado pero bueno por lo menos a intentar ya a pensar en el siguiente duelo e intentar sacar la victoria si la verdad que en este caso creo que soy el que más está el que más no desconcentrado sino el que más le va a influir esta partida porque si es verdad que he podido ganarla yo solo si yo hacerme la doble killing hubiera ganado la partida 100% entonces el equipo cómo está de momento yo cuando he salido estaban bien ahora tomaremos un descanso y haremos una charlita lo que sea 30 minutos antes y yo creo que estaremos para el siguiente partido pues lo dicho mucho ánimo mejora también tú también la cara Manolete que ya sabéis que cojáis en un ratillo y nada mucha suerte y a ver si os lleváis ese duelo contra Arena un placer hasta luego muchas gracias hasta luego hasta luego Manolete bueno pues ahí lo teníamos las palabras es verdad que ha habido algún momento que pudiera tener algún tipo de opción no ha habido suerte al final se han quedado tanto Hidra como Ma que prácticamente a un hilo de vida vamos a aprovechar también para ver ese MVP de esta primera partida en este caso que se lo va a llevar el señor Raciel con ese Zik se hablaba mucho de que si es el mejor ADC de la liga si no había ahí un pequeño debate es verdad que parece que sí que está muy bien valorado prácticamente por toda la comunidad hoy le ha tocado jugar a Ziggs y es verdad que salvo por un poquito esa solo kill que no sabemos realmente que es lo que ha pasado pues yo creo que ha sido una partida también bastante sólida para él sí la verdad es que ha sido una partida muy completa creo que mi primer decido y de hecho vamos a hablar con uno de los integrantes de los jinetes vamos a hablar con Wido Meker Wido que tal enhorabuena por la victoria sabéis que bueno finalmente esta partida ha aplazado no sé si habéis intentado cambiar un poco de estrategia cuando os entraste y que tenéis que jugar en el mismo día dos jornadas diferentes o si habéis mantenido la misma estructura que tenéis antes no no mantuvimos la misma estructura teníamos un planteamiento hecho ese miedo a esos cheesy peaks que al final no creo que hayan sido muy peligrosos tampoco han jugado bastante lo normalito entonces sí estaba bastante planeado lo mismo que la semana pasada y lo hemos ejecutado bien bueno al final no nos han sorprendido es verdad que hemos vuelto a ver a Cedix con ese con ese Graves me entiendo que es algo que pensabais que podía pasar al fin y al cabo su única victoria vino con este campeón y como ha sido un poquito el plan para para desactivar porque sobre todo tú que te has visto involucrado precisamente en esa jungla vertical que se ha planteado en los primeros minutos ¿cómo ha sido un poquito este enfrentamiento contra él? obviamente en los primeros minutos él tiene la dominancia tiene un campeón que es mucho mejor que el mío y en cuanto me pate a la jungla no puedo jugar de igual manera pero igualmente creo que lo hacemos bastante bien aunque es verdad que al nivel 2 se mueve caracal y me fastidia un poco lo que viene a ser la jungla vertical creo que él lo hace mal no haciendo buff to buff e intentando llevarse todos los campamentos manteniendo la jungla vertical pero igualmente creo que tanto Graves como Kindred sabíamos que lo podrían jugar pero Graves no me preocupaba verdaderamente solo Kindred que creo que es un campeón que tiene más potencial en cuanto a ese 1v9 que se habla entonces en cuanto vimos a Graves dijimos vale un tanque en la jungla y para adelante como que tenemos planeado yo también quería preguntarte un poco porque creo que ha sido algo que yo no me esperaba la sinergia que se ha mostrado yo por lo menos te hemos visto mucho con Máquez rotando de hecho conseguir sacar esa primera kill sobre Fede sí que es cierto que Gombardo es una de las condiciones de victoria que tienes buscar esos rameos constantes con este campeón pero sí que es cierto que a Máquez finalmente le dejaban su campeón se lo dejaban abierto y de hecho ha tenido una partida no sé si realmente crees que ha sido prácticamente gracias a los rameos que teníais tú con el bardo una de las condiciones claras por las que habéis podido sacar para adelante este partido sí sin duda verdaderamente el bardo open ya no lo dejaron en la jornada que perdimos y tal pero no lo quisimos coger esta vez dijimos vale sabemos que lo tenemos open es su mejor campeón sin duda entonces lo hemos cogido y se nota un montón el potencial que tiene ese campeón para generar en el mapa ventaja es decir el haber pillado a Graves ahí fue un punto de inflexión para esnobolear el game si él no esnobolea el game es nuestro prácticamente y fue muy buena la cal fue de los dos lo vimos que no estaba fijándose entonces gracias a él fue que conseguimos pillados a Kill y denegarle prácticamente todo su snowball pues muchas gracias Widowmaker obviamente sabemos que luego te enfrentas contra un rival bastante duro Kawaii Kiwis así que mucho ánimo también y a ver si conseguís llevaros esa victoria contra los Kiwis un placer muchísimas gracias nos vemos hasta luego Widow bueno pues de momento ya lo decía por lo menos el plan que tenía establecido ambos equipos la semana pasada les ha funcionado bueno le ha funcionado a Movistar Raiders y que es cierto que a Fonja Jans veremos si quiere hacer algunos cambios porque claro esto también te da un poco no sé el hecho de decir vale acaban de jugar esto imagínate si le ha funcionado por ejemplo el Ziggs a Movistar Raiders a lo mejor ahora decide Kawaii Kiwis banearlo o incluso si a lo mejor ha buscado alguna chiseada el equipo de Fonja Jans a lo mejor bueno pues en aquésito quiere banear algún pick así que sí que es cierto que esto a lo mejor a la hora de actear te puede incluso hasta interferir de alguna manera sí al final yo creo que es una de las bazas con las que juega el equipo de Movistar Raiders pero yo creo que también lo ha comentado el propio Manolete yo creo que Raiders ya sabemos todos el tipo de equipo que es al final te puede jugar prácticamente cualquier cosa pero sí que es cierto que lo mismo podemos decir al final de Widowmaker también con el Iber que es un campeón que sigue estando ahí que en algún momento puede aparecer que si le va medio bien con él de hecho alguna vez ya hemos visto a Bansa y muchos de hecho a este campeón pues oye si tienes que empezar a quitar Bardo tienes que quitar también Iber algún campeón también por ahí porque es verdad que sabemos que a Hydra le gusta mucho también jugar ese tipo de asesinos pues yo creo que va a ser muy complicado también como decía el propio Manolete de cara a próximas jornadas el poder draftar contra este equipo veremos a ver vamos a ver cuál es el siguiente partido recordamos que ya hemos acabado la jornada 6 nos metemos ya de lleno en la jornada 7 el siguiente partido el primero que vamos a tener en esta jornada 7 hoy ahora en unos minutitos será el de Europe Sabers contra Origen Stobringers ya lo decía de hecho Jairo el coach del equipo vamos a ver si acabamos con pleno de victorias de momento sí que es cierto que a priori el rival no es el más complicado por lo menos según la clasificación recordemos que Europe Sabers está empatados en esta tabla baja con Kilaoiz y con Vodafone ya en esa academia así que vamos a ver si Origen Stobringers acaba esta primera mitad de la vuelta del split del Nexo con un pleno de victorias o no nos vemos chicos enseguida vamos a estar precisamente con esta jornada 7 hasta ahora hasta ahora I don't need recognition I'm on a mission I'm paying dues I'm in position I'm staying up It's getting late You're doing good I'm doing great I'm on a run I'm running over I'm running over Gracias por ver el video.